Buenas noches, gracias Aldo. La alegría va por barrios, los encuestadores están acostumbrados a recibir palos. Del año 84 en adelante, en lo que hemos estado trabajando en esta etapa, recordamos que los encuestadores siempre son blanco de críticas, de duras críticas, y según por donde va, la alegría va por barrios, decía, según al que lo favorece o el desfavorece, siempre el que va abajo cuestiona a las encuestas. Y en lo que respecta al Frente Amplio, hay dos actitudes ante los resultados adversos de las encuestas, la de la descalificación y la de aquellos que son unos cuantos en silencio que reconocen la existencia de un problema y se preocupan por comprender lo que está pasando, y se preocupan por tanto por buscar los motivos de este fenómeno a ver si les da el tiempo para revertir los resultados. Muchas son las reflexiones que se pueden hacer, pero la descalificación de las encuestas por lo pronto está vacía de contenido y muchas de las afirmaciones que se dicen no tienen ninguna base. No es cierto, por ejemplo, como se ha dicho, que Luis Eduardo González siempre hubiera perjudicado a Mujica. Muy por el contrario, y lo hemos demostrado aquí con números en alguna otra columna, las encuestas de cifras siempre mostraron al Frente y a Mujica camino al triunfo cada vez que ganaron, lo que en su momento le motivaba la crítica de los otros partidos. Se ha dicho, por ejemplo, que a esta altura, hace cinco años, daba al Frente perdiendo. Es falso, lo mostró el otro día en Telemundo y también en Código el propio Luis Eduardo. A esta altura, hace cinco años, el Frente estaba un punto por encima del conjunto de la oposición. Hoy, sin embargo, está 11 puntos abajo. El problema entonces no son las encuestas del pasado que acertaron, sino lo que exhiben las encuestas de hoy. Ese es el problema. Es decir, que algo pasa en la campaña. Por un lado, claramente, el desempeño de la calle Pou con reiterados aciertos en la campaña y que claramente con sus actitudes ha descolocado al oficialismo. Y además que el propio Frente ha ayudado a poner a la calle en el centro de la escena y de la agenda. Es decir, atacándolo, cuestionándolo. La calle siempre está en el primer plano de la campaña electoral. El Frente, evidentemente, hay algo que está mal en su estrategia. Lo ataca, descalifica las encuestas, denuncia presiones que no existen. Sería bueno que quien tenga datos concretos sobre presiones en los medios de los periodistas lo diga con nombre y apellido. Yo pregunto, ¿no habrá problemas de gestión? ¿No habrá un desgaste que le suele ocurrir a todos los gobiernos? ¿Le ocurrió a los blancos cuando gobernaron dos periodos seguidos? ¿No sea el tema de la seguridad, de la educación, de ACE, los trenes que nunca llegaron? En fin, un montón de cosas que podrían sumarse. Y que son comunes en la política. Tampoco le parece ser favorable esa comunicación tan cercana con el sindicalismo que hace acordar el peronismo. Y menos aún cuando el PITCNT, por ejemplo, anuncia un paro de 24 horas que yo sé fehacientemente en muchos dirigentes de primer nivel del Frente generó sorpresa y malestar. O cuando los profesores hacen un paro de actividades para adherir a un pequeño núcleo de dirigentes que tiene que ir a la justicia. O cuando los maestros, en lugar de buscar otras alternativas, deciden dejar a todos los niños del Uruguay sin clases porque una madre desequilibrada ataca a una maestra. Quedan dos meses para octubre. El Frente está revisando su estrategia. Está viendo qué hacer. Los próximos días van a mostrar hacia dónde va la campaña en todos los partidos. Pero en cualquier caso, reitero, el problema no son las encuestas anteriores. El problema es lo que muestran las encuestas actuales. Para el oficialismo, por supuesto. Oye, como siempre, también tiene una visión particular de la campaña. En este caso, del expresidente y candidato Tabaré Vázquez.